Atrás, dejé dificultades. En la vida y en la cancha. Para ganar hay que saber liderar. Y eso es lo mío. Que soy la capitana de la selección ecuatoriana. En nuestro primer mundial, vamos por más. Soy Ligia Moreira y juego en la selección ecuatoriana. Vamos a dar todo por la Copa. Copa Mundial Femenina de la FIFA. A partir del 6 de junio. Por Telemundo y NBC Universo. Cadenas oficiales de la FIFA. ¡Gracias!